hola hola qué tal chicas bienvenidos una vez más a este su canal ahora ando componiendo con pati y ortiz aquí estamos de nuevo pues con otro nuevo otro videito para mostrarles a algunos productos que estuve yo agarrando ya que tenía unos store coupon que se me habían vencido hace tres días como les he dicho los store coupon no los aceptan hasta con tres días lo que es el sistema a veces pues también depende de los cajeros verdad a veces los cajeros ven ya la fecha de expiración y dicen no ya se te ven si no te lo quieren agarrar pero pues como dicen muy amablemente díganles intenta intenta a escanearlo para ver si lo agarra el sistema porque si lo agarra como les digo a mí ya se me habían vencido hace tres días y bueno pues dije vamos a aprovecharlos para no perderlos y esta promoción me gustó la verdad no regresa nada eso no regresa a punto no regresar perdón ya ven ando perdida no sirve si regresa este regresa a las catalinas pero son manufactureras así de que es una forma de cambiar a los store coupon por manufactureros recuerden que los manufactureros nos ayudan para utilizar estos perc así es de que pues ahí nos podemos beneficiar es una forma para poder agarrar estos cupones y no tener que pagar tanto a la hora de hacer estas ofertas que nos dicen un gasta cierta cantidad entonces como les digo pues aquí les voy a mostrar o sea la promoción pues ahí está están por tres dólares están tres dólares no hay cupones nada entonces están por tres dólares yo estuve metiendo aquí como les digo el store coupon de cuatro dólares que ya estaba vencido di 12 puntos así de que pues ahí ya no me tocó pagar nada de mi bolsa obviamente que los puntos también se considera como dinero gastado verdad si ustedes no tienen puntos bueno pues les va a tocar pagar dos dólares cada producto nos viene quedando por un dólar la verdad que en otras ocasiones los hemos agarrado gratis verdad o a 50 centavos más económicos pero bueno pues aparte de que ahorita ya todo está subiendo pues a mí me interesaba como les digo estas cambiarlas de store coupon a las manufactureras miren esta es manufacturera así de que esta es oferta diferente a la que hay en la tienda donde nos dice compra 2 y nos da también catalina de 4 pero esta viene siendo store coupon así de que pues aquí si la pueden combinar por ejemplo con el de los acts que nos dice compra 2 y nos está imprimiendo store coupon bueno pues si se pueden juntar estas dos ya que nos estará dando diferente sería una manufacturera y sería una store coupon ok entonces pues ahí está ya les mostré uno de los recibos aquí les voy a mostrar el otro es exactamente igual ahí está 6 dólares metí mi store coupon y pagué dos de mi bolsa pues puntos no me dieron nada ahí está no me dieron nada ya que pues como todo lo lo cubrir se puede decir con dinero de la tienda porque los store coupon recuerden que esos cuentan como cupón de la tienda por eso les digo ese sí nos afecta a la hora de hacer estas compras ok entonces pues ahí les dejo el vídeo por si les interesa por si ustedes tienen store coupon y pues no no hayan en que en que utilizarlos o quieren sacar catalinas que sean manufactureras entonces aquí es una buena opción ok recuerden si se les vencieron si tienen uno o dos días que se les vencieron sus store coupon no los tiren por favor no los tiren vayan a la tienda y cámbienlos ya sea por ofertas que les regresen puntos o que les regresen catalinas manufactureras solamente no agarren ofertas que les regresen store coupon porque los store coupon no rolan ok esos no rolan si ustedes van a meter un store coupon y agarran dos acts y ya no les va a dar la store coupon ok porque no se puede rolar no se pueden rolar ese entonces para que tengan cuidado ahí pero pues bueno utilicenlo en los productos que les interesa a ustedes o en productos que les regresen puntos comprando cierta cantidad de productos no gastando porque pues si hacen una compra que dice gasta ahí también les va a afectar los store coupon ok entonces pues me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo como les digo mil gracias por todo el apoyo que le están dando al canal y espero pues que el contenido que aquí les estamos mostrando sea de su agrado y sobre todo pues que les esté ayudando un poco ok nos vemos hasta la próxima adiós